Escúchame, sacas unas botas, güey, y te dejo hablar dos minutos, güey. Dale. Ya lo aumentó, güey, con la cachilla. Ya lo aumentó dos minutos. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué sacó? Ah, Efe. Ya vamos contando, brother. ¡Gracias! ¡Gracias, güey! ¡Me odio, güey! ¡Me odio, güey! Soy Rugalvan dice, ese día, algo cambió en el Magias. ¡Oh, me muero! ¡A ver, qué saco! ¡Venga, verga! A ver, ¿el que sigue? ¿Siguiente voto? ¿Están listos? Aprovechen el bug, güey. Si quieren sacar votos, vengan conmigo, güey.